Me gusta el sol y la mujer cuando llora Las golondrinas y las malas señoras Abrir balcones y saltar las ventanas Y las muchachas en abril Me gusta el vino tanto como las flores Y los amantes pero no los señores Me encanta ser amiga de los ladrones Y las canciones en francés No soy de aquí ni soy de allá No tengo edad de convenir Y se me trae bien Y se me trae bien Y se me trae bien Y la vida Ah, je ne suis pas d'ici ni de là-bas, je n'ai pas d'âge ni d'avenir. Et être heureux est ma douleur d'identité. Me gusta estar tirada siempre en la arena O en bicicleta perseguir a la vela Con todo el tiempo para ver las estrellas Con la María de Pigal No soy de aquí ni soy ni de allá No tengo edad ni poder ir Y ser feliz es mi color, mi identidad No soy de aquí ni de allá No tengo edad ni poder ir Y ser feliz es mi color, mi identidad No soy de aquí ni de allá No tengo edad ni poder ir Y ser feliz es mi amor No soy de aquí ni de allá No soy de aquí ni de allá No soy de aquí ni de allá